Punto vocal, Milagrero de Lomas de Zamora. Ay, ando y medio perdido, lejos de mi salabina, como el yuyo que se muere si no crece la salina. Ay, quien pudiera volver, ser el duende de la salamanca, ser el alma de la flor y acareras y vidalas. Y a andar por los carnavales y en las fiestas cumianeras, cantar medio machadito de marra por las trincheras. Dios quiere irte cuando muera y un viejito violinero, me lo toque chacarera de mi pago salabinero. Uy, vidita y cuanta pena por no ver a mis paisanos, el sonco y quedo con ello y allá me estará esperando. Recordándolo a mi pago y por volver que no la vien, su finita lo que siento son las añoranzas mías. No hay como ir a salabina a bailar la chacarera, dicen las viejas, dichitas, la truca, repa cualquiera. Dios quiere irte cuando muera y un viejito violinero, me lo toque chacarera de mi pago salabinero. ¡Gracias! Porraco, brota la miel que se trepa la fruta del tala. Pecha el verano embajada, la promesa turbia de algún temporal. Y anda la luna raqueña, pelando el que sueña su pan vegetal. Sola comienza a romper la morena semilla del arca, purga con la purga guiteando la pala. Los mendrugos sucios del poco jornal, doblao en fondos ajenos, queriendo ser dueño de Hacienda y Maizal. Urde este juancho guiteán, una amarga labor que le achiza los brazos. Le miga tiempo al descanso, hasta que se apaga cual viejo candil. Cuando tirado entre trapos, la luna derraco, lo pacha dormir. Ay, qué capricho guiteán. Reclamar esta tierra que es tuya, donde una siesta de lluvia, escondiste a vuelos bajo el pedregal. Y que la pacha y la luna, sus sueños resuman del viejo antiguo. Viejo, al herido te vas, cuando el vino se te habla en tu pecho. Venga, potear tu relleno. Venga, potear tu relleno. La boca fatal, cae el ronto de alcohol. Hecho intención de vitala, ejido que sana tu lamentación. Urde este juancho guiteán, una amarga labor que le achiza los brazos. Le miga tiempo al descanso, hasta que se apaga cual viejo candil. Cuando tirado entre trapos la luna derraco lo marcha a dormir Señores del jurado eran los participantes número 5 milagrero de la sede Lomas de Zamora en el rubro conjunto